Gracias por acompañarnos a esta comisión el día de hoy, lunes 8 de julio, es la comisión número 12 de promoción del desarrollo crónico y turismo, colegiada por reglamentos y vigilancia y desarrollo sustentable. Mi secretaria no está, hoy me quiere ayudar. Ándale, Víctor. Le damos la bienvenida a Ramón, gracias por acompañarnos. Y a la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Juan Manuel de las Torres Grandes, presente. Luis Elena Espinoza Batilla. María del Carmen Gallegos de la Mora. Sí, sí. María de Concepción Pato Lucio. Luis Roberto González Gutiérrez. Bien, sí. Héctor María de la Robles, presente. Estela de la Torre Cabajal. Pues en torno a Becerra González. Al torno. Nivel tenitorio de Blanca. 7 de 13. ¿Contártelán? Sí. Sí. Siguiendo el orden del día, hemos puesto el orden del día en el caso de comisión. En torno a la 3, solicitud del ciudadano Ramón Muñoz de Goza, director de la Comisión Económica, para que se autorece la iniciativa para impulsar el cambio de sanitarios, la distribución de centros, en bares, restaurantes, antros o cualquier negocio de esta ciudad. Punto número 4. Petición del director de la Comisión Económica, para que se analice la propuesta de implementar el esquema de recolección de aceites, comestibles y mecánicos, a fin de dar cumplimiento a la norma oficial para su disposición final. Punto número 5. Punto número 6. Perfecto. Muchas gracias. Quien esté de acuerdo en el orden del día, por favor, le va a dar a su mano. Gracias. Siguiente punto. Pasamos al punto número 3. Solicitud del señor Ramón Muñoz de Goza, director de la Comisión Económica, para que se autorece la iniciativa de impulsar el cambio de sanitario, sanitario, secos, o parques, restaurantes, antros o cualquier negocio de esta ciudad. Muy bien. Muchas gracias, a la siguiente Ramón, por escucharme. Gracias. Buenos días. A través de la Comisión de Desarrollo, de la Reyección de Comisión Económica, venimos planteando el esquema de modificar el uso del agua a través de los diferentes giros que utilizan agua en bares, restaurantes, en todo espacio público, aquí incluso en la realidad, en las oficinas de gobierno. La iniciativa es simple, simple pero compleja a su vez. Según el diagnóstico que tenemos, hay 533 negocios que están operando, hoy en día con licencia municipal, 533 negocios que utilizan espacios públicos, sanitarios. 211 restaurantes, 3 cabales, 4 cinco billares, 5 cantinas, 18, 12 centros de compañía, 2, 11, 3 clubes con bar, venta de cerveza, y 23 negocios. De estos, en un estimado que se hace a través de la Dirección de Comisión Económica, pues obviamente se tienen en la gran mayoría visitarios de descarga adicionales o la famosa tina para visitarios para varones. Esto nos viene registrando una descarga de aproximadamente 600 mililitros de agua por mes. Y la iniciativa que queremos plantearles es precisamente para que comencemos a trabajar de manera colegiada, primero en una campaña de nacionalización o plática con ellos. Segundo, buscar ya sea a través de proveedores, a través de comercializadores de este tipo de productos, mecanismos para poder sustituirlos y que a su vez esto derive tal vez a partir del próximo año con el cambio de las licencias, la actualización de licencias de operación, la exigencia ya que se opere a través de estos sistemas. Porque sí va implicando un costo, obviamente, para los negocios, pero el ahorro que como municipio nos vamos a registrar va a ser considerable. Además, pues la agricultura obviamente es lo suficiente de las descargas. Entonces, nosotros será recibido. Licenciado, ¿en qué consisten estos territorios secos? Es el territorio tal cual, pero en lugar de que tenga conexión y descarga de agua, el sistema de descarga tiene una trampa, su sistema es de trampa, y no vierte de olores, los contiene, y el agua morir, obviamente, va directamente a la descarga sanitaria, pero sin uso de agua que lo empuje. Y entonces, más o menos, ustedes deben andar dependiendo la calidad, dependiendo la marca, deben fluctuar cada uno de estos artículos, entre 1.200 y 2.900 pesos, aproximadamente, de mercado. Serán presiones, precisamente, a través de las condiciones que ustedes interesan y las que participan, de poder establecer un mecanismo, cómo podemos conocer a la gente, a los empresarios, para que podamos tener, el día de mañana, incluso organizarlo, con una estrategia más política del gobierno, de sumarnos a esta estrategia ecológica. La verdad es que sí lo queríamos implementar este tipo de políticas en el inicio de la conservación de estos días, pero en el tiempo, vamos a dar hasta con problemas incompletos, como ya hay en muchos lugares, por el curso del agua. Bueno, una pregunta, ¿cómo hicieron, para mí sería interesante ese cálculo de 16.000 de agua por mes? Vamos, ¿de dónde lo sacaron? Preguntamos a la diaria de ASTEPA, más o menos cuánta descarga da por cada uno de los visitarios actuales, o por persona, por el estimado. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer coordinado, de pago en licencias o de modificación y vigilancia, ASTEPA, ecología, por ello, reglamentar obviamente, a través de la función de reglamentos, para poder establecer esta meta y los pasos a seguir con la economía. Sí, de hecho, yo me preguntaba por qué yo considero que un efecto de implementación de trabajo va a ser muy importante socializarlo con todas las personas, con todos estos grupos que usted nos convirtió, platicar de la problemática, descubrir la problemática, por qué una vez que lo escriban, yo sabía que todavía hasta una, no sé, alguna llave de box de botellano, y te tira, te irá nada más con botellano, hasta 8 o 10 mil mundiales de agua, es una buena cantidad. Entonces, si de repente conectamos con ellas de todas las formas, el que puede establecer será que nosotros pudiéramos evitar, sería algo interesante. Entonces, sí tenemos que ir con una propuesta que convenza a las personas de que hay que cambiar, hay que cambiar por beneficio de todos. Y me diría así, pues en este caso, primero, si yo estoy a favor de la propuesta, me parece interesante y muy buena sobre todo, más sí es interesante ver el procedimiento para poder implementar, para que la gente, aunque es un cambio drástico, todos los cambios siempre estén, pero una vez que lo empiecen implementar, siempre va a ser hipócrita. Entonces, yo creo que lo básico es socializarlo, es platicar con todos y descubrir la problemática que tenemos. Y yo creo que, pues si buscó, si buscaban cuánto buscaban los otros tipos de vigitorios, y cuánto cuestan estos, y cuánto se van a pagar. Es decir, imagínate que ahora es más compras hasta los otros 20 militares, es más como que te habrás que estar parándola. A eso me refería más bien, es básicamente, yo estoy a favor de que se haga, pero hay que buscar los mecanismos adecuados a socializarlo e involucrar a la ciudadanía. Si viene como otra, yo creo que este paso va a ser muy importante para que la gente lo va diciendo, de una forma paulatina, de lo que sea conveniente para que me está bien. Y sin comentar que las próximas licencias sanitarias van a ser dispensadas para la gente, los nuevos que vayan a empezar, van a ser su sanitario ecológico, y para la gente que vuelva a robar su licencia, pues es el sanitario ecológico, que es el único. Muchas gracias. Pero, muy importante. Pues queda claro que la intención principal es el agua del agua. Hay que ver también un tema de sanidad, la verdad es que hay una buena academia, que ya conozca la oficina mexicana, que nos ahorraría también el hecho de que la gente no tuviera problemas con la ayuda. A mí me queda además una duda, la funcionalidad. Hace algún tiempo en una institución pública que se acudió aquí en la localidad, se pusieron y no funcionaron. Les estoy hablando de las agresiones. O sea, la gente ya se convirtió, ¿verdad? En cuanto a la institución, si está en la institución, si está en la institución, ¿no se va a tener? Así es. Sí, es que de hecho hay espacios públicos, como en el país o en el extranjero, que ya utilizan nuevas tecnologías. Los dictorizados o las tasas secas, pues se utilizan desde hace muchos años, donde son laborales, por ejemplo, y obviamente los músculos sí pueden traer problemas sanitarios. Ahora ya hay productos que cumplen con estándares internacionales, precisamente, precisamente el proceso hablaba que hay productos que van de 200 euros a fracasas. y de esos, dependiendo que obviamente la intención es, con la institución a través de la inversión, a través de los reglamentos, para que se juban con los recitos indispensables. No se trata de eficacia, sino que se trata de una propuesta. Nace a raíz de la producción económica, porque también la selección depende del área del turismo y obviamente necesitamos dar un cambio de interés. Por favor. La propuesta, la iniciativa, también hay una razón que tú ya está pasando, o sea, que en Estados Unidos ya, pareciera ser que, ahora escuchamos todos, para años secos, y de repente puede decir, depende de ella, salud y todo, pero sí hay ya, ya la tecnología, la propuesta de cuidado al lado, viene a, pues, ahí es la tendencia, es la tendencia a los que vengan a ser. Yo, si crees que, sí valdría la pena los pasos, como lo mencioné aquí, que es, por ejemplo, la personalización. Primero, ¿por qué? Yo creo que son, bueno, los temas que sepan, que sepan para plan, segundo es ver también cómo hacemos ese espacio, ¿no? Y tercero, en la parte ya de, en la participación de mi comisión, con todo gusto, entramos al tema, no tanto como, se puede ir ya, el tema del agua, o sea, si no, cómo vamos transitando, y si no ocurre, que todas las propuestas, que sean, lo vamos a marcar por ingresos, o sea, así que, el plan, el plan, el plan, que maneje ese tema, si hay que concentrar, en cierta decisión, y así yo creo que eso se puede ayudar a también, a comenzar, a apoyar toda esta parte del cambio. Con las nuevas licencias, ya exigiréis, el plan, eso. Ah, y los que van a construir, los que van a necesitar, eso sí se les puede pedir, como un sitio, y los que ya lo tienen, pues, pues, incentivarlos, de alguna manera, o sea, así es, sí, estoy recordando, en el caso de Patitlán, cuando ya, ya está preparando esto, desde hace un año, entonces, podemos preguntar, ¿cuál ha sido su experiencia? El abogado, las profesiones, obviamente, en la institución pública, de educación pública, pues, están muy atentos a eso, obviamente, tienen las carreras, los que tienen esa salud, y bueno, preguntar, ¿cuál ha sido su experiencia? Y entonces, sumarlos ahí, con perspectiva, además de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Salud, también, iniciar en el tiempo, aquí, en el programa de salud, que se debe estar muy bien. Gracias. Muy bien, es un punto que no se somete a mostración, simplemente es para conocimiento, y definir, cómo vamos a empezar a trabajar, lo que ahorita, lo que deberíamos empezar a, a visionar, es la socialización. Así es, así es. Muy bien. Pero, además, ¿qué es lo que también, es lo que está pasando? ¿cómo se desculpa? Yo, ahora, escabonaré, el que ya tenemos, y lo proponeré a ustedes, para que, por producto de las condiciones, que ustedes cabezan, nos dispongan a las otras direcciones, entonces, hacerlo transversal, porque, también, es decir, inspección de reglamentos, agua, total, saneamiento, ecología, salud, vida, etc., para comenzar a trabajar, la fazabilidad. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Muy bien, entonces, seguimos con el siguiente punto, por favor. Estamos al punto número 4, la intención del director de producción económica, para que se analice la propuesta de implementar el esquema de recolección de acentes, con los estibles mecánicos, aquí, le daré un cumplimiento con la nueva producción para los clientes. Gracias. Gracias. Igualmente, presentarles que, también nos metimos a diagnosticar este tema, y de los 411 restaurantes que tenemos en Tepapitlán, de los consultados, no a todos los consultados, pero de los consultados, pues, prácticamente ninguno tiene un manejo de disposición final de los aceites, requiero a los restaurantes, y esto, obviamente, es preocupante. Sobre todo, la respuesta que nos encontramos en algunos de ellos, fue, yo lo combustiono, yo lo pongo hasta que se acote, provocando, ustedes como médicos, hablan de los ingresos sin factor de acerite, y entonces, el tema es que, en el, entre comillo, en el mejor de los casos, se combustiona hasta que, desaparece, provocando con ello, los alimentos, sus resbritos, todo lo que implica, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, lo tiran a plenar, y entonces, es un problema de contaminación, y, bueno, esto nos llama, obviamente, en primer lugar, no estamos haciendo, lo que se debe, en la aplicación de la norma, hay una norma federal, hay una norma estatal, hay un reglamento de tecnología, y no se está cumpliendo, por ello, pues, la medición, para que podamos, establecer, incluso, un mecanismo, primero, concienciado, luego, exigir, también, que la disposición, de estos, aceites, tanto mecánicos, como, alimenticios, puedan tener, una disposición final, no existe, en el octavo, que es una empresa, que se dedica, de la local, o bien desde, en Guadalajara, o bien desde, en el agua, de Moreno, eso, incluso, habla de la posibilidad, de un negocio, para alguien, desde el municipio, que pueda, estar dispuesto, a, advertirle, a hacer el manejo, pero obviamente, este, como municipio, no es un carrero, el negocio, es un carrero, de la implementación, de las normas, para que, se esté cumpliendo, con esto, por lo menos, es también, el descargo de conciencia, de que, en esta administración, estamos haciendo, junto con ustedes, algo, para iniciar, la toma de conciencia, segundo, la implementación, de mecanismos, que nos, o bien, al cumplimiento, de las normas, pero más, que el cumplimiento, de las normas, utilizo el compromiso, creemos, primeramente, de cuidar, a nuestros niños. También, muy interesante, y muy cierto, todo lo que está diciendo, pero, dos cosas, una, ¿qué uso se le daría, en caso de que se recolectara, el aceite, tanto de la automotriz, como el, el de uso, casero, el de uso humano? ¿Qué uso se le daría? Por norma, por norma mexicana, debe darse una disposición, tiene otros usos, incluso en el área industrial, bien, hay empresas, por ejemplo, de Guadalajara, con el árbol de Moreno, que ellos acopian, y ya le están, ellos, en la disposición final, el tema aquí, no es, el principio, no es, el tratamiento, pero, 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 tiene un uso, como para que alguien se interese, en hacer la reconducción, de lo que es el, 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 el aceite comestible, tiene un uso, apropiado combustible, bien, obviamente, máquinas de combustión, es, el famoso, biotícico, entonces, se le da un uso, de combustión, como si fuera la písel, para máquinas de combustión, las respectivas, este, los respectivos, mecanismos, bien, no es recomendable, por cierto, este, para vehículos, ustedes, agro paréntesis, ustedes habrán escuchado, hace unos años, que la gente comenzó, a utilizar el etanol, como combustible, para vehículos, bien, es altamente peligroso, de acuerdo a un, taller, seminario, que tuvimos hace unos años, al sur de Alemania, es altamente peligroso, utilizarlo, en vehículos, que no son, este, con sistemas, de combustión adecuados, porque, las mujeres, hablo técnicamente, sincero, sin ser técnico, si a un vehículo, de combustión de gasolina, o de diésel, actual, que los conocemos, les, les inventamos el etanol, el sistema de combustión, es diferente, y entonces, no es más seca, eso lo busca, la resequedad de las mangueras, porque las mangueras, de combustión mecánica, como las personas adecuadas, tienen un sistema de combustión, propio, para la combustión, de diésel, o de electrónico, cuando le metemos, otras, otras, el sistema de combustión, ya, porque el diésel, la combustión es más seca, provoca, la resequedad, y el día de mañana, arriba, un incendio, de explosión, probable, de explosión, y entonces, por no conocer, los sistemas de combustión, por ahorrar los unos pesos, podríamos estar forniciando, los accidentes. Pero yo me imagino, que quien se dedique a esto, pues tiene los conocimientos, para darle uso, adecuado, a cada uno. La otra era, no me puedo imaginar, siquiera, la cantidad, si en los restaurantes, se consume, una cantidad, de muchos libros, de aceite, o bien la tiran, tiran el ya quemado, o hasta que se consume, entonces, las dos cosas son, malas, dañinas, imagínense, el aceite que se consume, en todos los hogares, aquí, tendríamos que hacer, y creo que, surge una campaña, constante, por mucho tiempo, en todo el municipio, de las causas, terribles, de los desenlaces, por el mal uso, del aceite, o bien, por combustión, o bien, por tirarlo, al renace, entonces, podríamos, así como, ya nos hemos educado, a no tirar las pilas, en la basura, normal, vamos a donde hay, depósitos de pilas, juntamos el montoncito de pilas, y lo que vamos a ir saliendo, estamos abogándonos, con un daño, tremendo, así podríamos, hacer que los hogares, hicieran su resto, de aceite, en algún recipiente, y cuando se detiene, darlo a un lugar, a un mes, pero esto se requiere, información, educación, no sé, por medio de, 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 de la radio, no sé, es necesaria, intentar una campaña, una campaña, pero así, intensa, motiva, de, 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 que, ¿no? lo que me parece, que fue lo que usted, ya, el ingenio que ya trabaja, y la ciudadanía no lo sabe, los centros de copia de picas, al final de la parte, van a tener, de, 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 Las llantas tienen un uso de contaminación y las filas de verdad lo que estamos fotografiando en estas acusando de evitar la contaminación. La terapia es que la propuesta de las filas de verdad lo que se hace, pero es un momento, si hay una diversión que se debe hacer una... Una conexión. ...con un momento de una herramienta de seguridad, así es que hay que poder hablar con eso. Así es, de hecho, ¿se recuerdan las castillas de hacer público que son presentes para mantener la comunicación? ¿Tal vez analizar la transposición de un artefacto ahí en un venezolano donde la gente pueda y dejar eso? No, no lo pide a la basura. Nada más que no todos los camiones traen esas caras. Hay que proficiar precisamente, no hay que proficiar. Sí, tenemos que hacer algo porque, bueno, sí tenemos que ir trabajando en el que está causando tanto daño a la humanidad, a la niñez, sobre todo a los años más vulnerables. Entonces, tenemos que ir trabajando, así como dice el doctor, que ya se trabajó en lo de las filas, ya muchísimamente nos hicimos las filas y estamos haciendo lo propio. Y lo de las llantas también, pues, por lo menos en un gran porcentaje, ya se canalizan a un residuo, así que podríamos hacer que se canalizan estos residuos. Y sin dejar de lado, o sin olvidar, que tenemos que trabajar muy duro, muy largo, en hacer que la gente separemos la basura. Para eso, tenemos que seguir trabajando, que tenemos que separar la basura y ya se va a hacer una continuidad, porque si separamos la basura, separamos el aceite, separamos las llantas, las filas y vamos haciendo un municipio más limpio, más alto. Sí, bueno, básicamente, la verdad es que se me hace, Ramón, compañeros, estas propuestas muy interesantes y creo que necesarias para realizar, así de forma, pues, su viaje, porque el mundo se está contaminando demasiado. Yo, si me interesa muchísimo, que esto es un tipo de actividades que las formamos estratégicamente planeando, y me interesa mucho trabajo, que trae ya la idea, y si a nosotros ya acabamos de dar, con todas las actividades que implica toda esta actividad, para que este proceso no se nos pare. Y comento, porque yo también, finalmente, el doctor comentaba, la suya, que ahora será el ayuntamiento de la recolección de pinas y de la recolección de llantas, ha sido un problema. Porque, por ejemplo, no hay presupuesto para poder disponer de las pinas en ningún otro lado, y aquí hay un problema, se tiene muchas toneladas de pinas. O sea, se parecen procedimientos de la recolección hasta la institución final. Tenemos otro, como conocen, con las llantas, no hay presupuesto para mover, pues, están ahí, siendo, siendo foco o de nivel de contaminación, porque se llenan de agua, está el mosquito, el sacudo, el estipulante, y también me comentan que, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, para ganar, ¿qué hacemos con las llantas? Yo creo que es importante, y bueno, el tema que me he expuesto hace rato, el ver el proceso de recolección, de, ya sea, de aceite, de comer, aceite, de restaurante, aceite, de cariño, en las pilas, en el aceite, en las llantas, desde que se inicia hasta que termina, de qué procedimientos se requieren para que se solucione el problema y no quedarnos a medias. Porque luego hay que dar rotas al ayuntamiento. Ahorita no cabe ninguna leyenda más, pero nunca nos involucrará a la sociedad. Yo tengo rato comentándole, en este caso, a Armando, digo, Armando, este, hay que volcarlas cada día, porque ahorita no tienen vehículos para poderse transportar, no tienen dinero para pagar la gasolina, para poder llevar a la gente. En la que termina cerrar las puertas para los llantas, ¿quién te va a desatombrar? Y yo le decía, bueno, ¿por qué no estudiamos los años? Por ejemplo, este año, ¿qué tipo tenemos que utilizar? ¿Qué tipo de propuesta le podríamos hacer la piante? Mira, si pones una recicladora de llantas, esto, aquí tienes la matira prima, te la regalamos, si quieres, para que tú puedas superar todo esto, es bueno, para el fin. Si tú pones el asunto de recicladora de aceites, lo que quieras, estos son como beneficios de vosotros para ti. Les traemos un negocio, para que lo haga la gente, pero tienen toda la información de nosotros, para que la gente descubrirles lo que pueden hacer, imaginar cómo estarían y motivarnos a que lo hagan. Es un ejemplo que es muy importante hacerlo, pero tenemos que tener nosotros el conocimiento completo, desde que se recomienda, no sé, no sé, no sé, viene a lo mejor que hay que trabajar, desde un sistema personal, desde un sistema de ferito, y eso implica gastos, los presupuestos están muy ajustados también, y de repente, repito, el ayuntamiento nunca tiene que ser tampoco, porque solucionan todos los problemas de la gente. Si involucramos a las personas, siempre la gente participa. Más sin embargo, yo creo que lo que nos ha fallado, digo, como ayuntamiento a todos, cómo involucrarnos en esas soluciones, y de repente, no hemos hecho partícipes a la gente, para hacerlo, y dirá, pues oye, tú ya te, yo ahorita no sé cuántas llantas llantas, ni tampoco cuántas llantas vas a dar tu lado para decirle, oye, apóyame, tú que llantero, tú que traes sí llantas al mes, con esta cantidad, para poder ayudar, no es para hacer negocio, ni también es para solucionar el problema, y mientras, de repente, con los llanteros aquí, que se puede hacer una víctima, también con los restauranteros, con los mercánicos, y decirles, este es el problema, este es el problema, pero también, hay alternativas que llaman un buen devolucionario, pero no tome información suficiente, y ya les diría que a la madera se pueden formular todas las actividades, lo que hay que hacer desde inicio hasta final, si son 30 o 50, y se pueden ser responsables, para que no queden nada más en platicar, sino de esto, son responsables siguientes, para que vaya a la relación a un año, a un número, que ya les va a estar todos por la orden, aunque esto sea una solución, un problema, aunque sea un problema a ratito para la explicación, porque a ratito vamos a tener que tener personal, que no tenemos que tener dinero para contratar, vamos a tener que tener vehículos, que no tenemos un par de vehículos, que tenemos de repente de 20, estar con unos 11, y nomás a cada 9, y ya se nos va a atravesar más la problemática, pero de una forma u otra, a mí se me hace magnífico ese tipo de ideas, ¿verdad?, y yo, en este momento, si hay que hablar con la sociedad, hay que hablar con los temas que se estima problemática, desde el punto de vista, no solo en productos, sino en medios, también porque en la explicación de medios, en este programa, en el contexto, nos ha dado 100% Gracias, sí, pues, es que nos ayudamos para coordinar o sumarnos a la acreditación de lo que ustedes dicen, son diferentes sales, esto tiene que ser, sí, 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 eso, pero los imágenes se trabajan bien, porque esto va a tener un impacto económico, o lo más importante, y una vez que intentamos los ahorros que tienen, operar bajo la distanciación social, empresarial, nos vamos a quitar de muchos problemas, de psicológico, sociales, económicos, de salud, de participación ciudadana, Ese es un caso de coagir. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, para darle seguimiento a los temas que... Así es. Y saber, ya lo dice el doctor de retro, saber el material que gana para con problemas y posibles soluciones. Sí, preguntas. Y propongo después hacer una reunión con las áreas involucradas, una reunión informal, su condición, para que ya definamos quién va a formar. En el país. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a la número... ¿Puntos números cinco? ¿Puntos varios? ¿Puntos varios? ¿Puntos más? Bueno, yo nada más quiero hacer un comentario. Yo quiero felicitar al licenciado Ramón porque cada vez sus propuestas como que son más acertadas. Como que se van acercando más y más a lo que necesita la ciudadanía no tanto como rato, sino como necesidad primordial de salud, de higiene, ¿eh? Entonces, pues yo lo felicito por esa atractividad de usted y de todo su equipo y siga insistiendo y siga insistiendo. Si ve que se nos olvida, por favor, recuérdenlo, recuérdenlo y proponga el paso siguiente para que continúe y se lleve hasta el final su propuesta. Gracias. Gracias. A fin de cuentas, yo estoy convencido de que si aceptamos participar en esta ocasión, aceptamos participar en este proceso es para realizar las otras cosas y para que ustedes sentimos ese compromiso. Al margen de filiaciones, al margen de donas, al margen de soluciones de datos de patitas y así sentimos ese compromiso. Si queremos hacer las cosas de la mejor manera con la mayor voluntad de las mujeres que se presenta entonces estamos por clausurada haciendo las 11 de la mañana con 12 minutos, estamos por clausurada la comisión número 12 de esta comisión de inicio de promoción de desarrollo económico y turismo colegiada con reglamentos y vigilancia y desarrollo social. Muchas gracias. Gracias.